esculturas son todos aquellos objetos que resultan de modelar el barro tallar piedra mármol madera y demás materiales por lo general son creadas por artistas son unas de las piezas predilectas en templos religiosos plazas públicas galerías de arte etcétera en la mayoría de los casos tienen la función de representar el lugar donde son colocadas con el fin de inmortalizar algún hecho histórico o simplemente porque un artista sintió la necesidad de expresarse mediante ellas mismas que pueden llegar a ser extraordinarias ahora veamos las esculturas más raras del mundo walking to the sky en español traduce caminando hacia el cielo está ubicada en el centro rockefeller en nueva york la intención del artista fue rendir tributo a las personas que murieron durante los atentados del 11 de septiembre jonathan borowski es su autor y fue terminada en dos mil cuatro pesa siete toneladas y hay una réplica de esta obra en la universidad carnegie melón molecular man es una estructura hecha en aluminio por jonathan borowski fue terminada en 1979 está ubicada en berlín y existen varias réplicas una de ellas está en ayahuas estados unidos gran parte de las labores escultóricas las realizó en los ángeles y posteriormente fueron llevados hacia berlín para emplazarlas frente a la sede principal de la compañía de seguros alliance agujero negro una curiosa escultura que plasma las extremidades inferiores de un ser humano en ella se puede apreciar la cavidad anal donde hay un orificio por el cual los espectadores pueden subir mediante unas escaleras a echar un vistazo forma parte de la exposición permanente de la galería futura ubicada en la ciudad de praga eros atado es una obra que hace alusión a las esculturas de la antigua grecia fue creada por igor mitorash en 1999 fue uno de los artistas más famosos de su época está ubicada en la plaza principal de krakowia en polonia y allí los visitantes pueden adentrarse en la cabeza de grandes dimensiones sangue seslao fue creada por el escultor de origen checo david cerny esta representa a un soberano de esa nación sentado en el estómago de su caballo muerto en cual está colgado de patas una estructura poco convencional que se halla en la galería lucerna en praga kindle freshen brunnen la escultura fue tallada en piedra a finales de 1546 por hans jeng se encuentra en la ciudad vieja de berna en suiza se trata de un ogro que devora niños y a su lado tiene una bolsa llena con más infantes que tragaba de un mordisco según la expresión de su protagonista esculturas móviles en pvc teo jensen un artista y escultor de origen holandés es considerado como el leonardo da vinci del siglo 21 es el encargado de darle vida a estas extrañas esculturas que tienen movimiento propio las estructuras están hechas en toda su totalidad con pvc y no usan ningún tipo de tornillos ni elementos de ese tipo en 1990 jensen desarrolló una de sus obras más recordadas los animales de playa que se mueven por la fuerza de los vientos bebé gigante creada por el escultor hiperrealista ron new de origen australiano sus obras fueron adquiridas por varias galerías del mundo a precios muy elevados su apariencia es muy real resultando impactante por su enorme tamaño se dice que ron uso su propio cabello para darle realismo a una escultura que hacía alusión a su padre muerto animales sumergidos en formol es muy raro ver este tipo de objetos en medio de una galería de arte cuando lo normal sería en un museo o un laboratorio pues damien hertz un empresario y artista empírico de origen inglés decidió crear obras usando animales diseccionándolos y realizándoles cortes transversales para mostrar su anatomía o simplemente para inmortalizar su belleza esta es una de las obras más relevantes pues su portafolio es muy amplio razón por la que se le considera como el artista vivo más rico del reino unido